Bueno, damas y caballeros, yo os traigo un pequeño tutorial sobre cómo mover la música de vuestro iPod a vuestro ordenador. Necesitamos tener instalado iTunes y tenéis que venir aquí a la parte del iPod y aseguraros de que está activado el modo utilizar como disco. Si no está esto activado, no va a funcionar. A continuación lo que tenemos que hacer es ir a este equipo, que en este caso se me ha abierto en otro lado, y en este equipo tenemos que ir a vista y aquí marcar esta casilla para ver los elementos ocultos. También esta opción se puede configurar desde aquí, ir a ver y mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos. Le daréis aquí y le daréis a aplicar. Una vez hecho eso, entramos dentro del iPod y podréis observar que aquí podemos ver como unas carpetas más oscurecidas. Estas carpetas son las que tienen los archivos escondidos, digamos. Y, por ejemplo, si lo abrimos aquí, podéis observar que tenemos ciertos datos. Lo que nos interesa es lo que hay dentro de Music. Dentro de estas carpetas que vamos a ver está nuestra música. Cómo no, está con nombres un poco aleatorios, pero es básicamente la música. Que yo sepa, no hay ninguna forma de sacarlos intactos, básicamente con el nombre original. Pero bueno, si lo abrís, en principio tiene la miniatura de la canción que era originalmente, como podéis observar. Bueno, aquí podéis observar las miniaturas que tenía el iPod del dueño original de este iPod. Desconozco qué música tenía. Estiraba había alguna canción buena como Skyfall, pero... Bueno, eso ya es aventuras para otro vídeo. Y bueno, damas y caballeros, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en otro. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!